La linda violetera, sus colores van creciendo, las bromas respondiendo con gracia espiritual. Al serio y al alegre, al pobre y al riquete, les deja un robillete prendido en el ojal. Las mesas del concierto, ruidosos de alegría, con un bello mercancía se acercan a jugar. Y en este ritmo loco, del vino y de la risa, serena se desliza, y siento así al pasar. Caballeros son mis flores, mascojitas de fortuna, y han de verlo en sus amores, y se quedan con alguna de las que yo les ofrezco aquí. Caballeros, mis violetas, han brotado en los jardines, donde vagan los poetas y adorables gerudines las cortaron para mí. La linda violetera, mezclada la alegría, desplaza su tonía, con ir y con regón. Un día dio su alma, fragante con sus flores, y fueron sus amores pagados con traición. Le queda del romance, la luz de su herencia, la luz de su existencia, por un hombre que es un Dios. Por él y por sus dulces, en sueños que se han muerto, que pronto en el concierto pregó así mi voz. Caballeros, caballeros, hay alguno que no compre ni un ramito, al saber que cada uno dará pan para un delito. Y a una madre protección. Chequeé si ya la tenía, y pues no la tenía. Entonces como hace poquito la subió un canal al cual yo estoy suscrito. Si quieren saber a qué canales estoy suscrito, es muy fácil. Se meten a mi canal y en donde dice canales, ahí checan todos los que estoy suscrito. Entonces en uno de ellos es en donde ponen estos tesoros, digamos, o sea, estas canciones antiguas. Que normalmente son tangos, pero a veces son otras cosas chacareras o no sé, otras cosas que también cantó Carlos Gardel. Es que Carlos Gardel grabó muchísimas canciones, o sea, más de mil canciones entre tangos y otras cosas. Pero sobre todo tangos. Entonces, por eso, esta era una de las que hace mucho escuché y me gustó, pero... Y pues como les digo, yo pensé que ya la tenía, pero chequeé y no la tenía. Entonces por eso, la estoy subiendo ahorita. Para que la puedan disfrutar, todos los que la quieran interpretar. Yo digo que sí vale mucho la pena. Está muy bonita. Pues es así como los tangos, ¿no? Los tangos son... Ya digo, es tango, pero digo... Los tangos en general son letras muy bien hechas, que sí riman y todo, en general. No todas exactamente, cuando no ha sido así, yo me he tomado la libertad de corregirlas. Pero en este caso... Ah, aquí sí le... Sí le corregí tantito donde dice... Al serio y al alegre, al rico y al pobrete. O sea, pobrete es como... Yo digo que es como decir... Ya sé que era para que rimara. Pero yo es que... Yo ahí mejor le cambié, le puse al pobre y al riquete. Porque dije, ¿por qué? Desprecen a los pobres. Y después sí ya tienen la friega de ser pobres. Y además los desprecian. O sea, en las canciones los... Ahora sí que los... Los... Critican o los... Sobajan o los... No, o sea, pues ahora sí que... Como decía aquí Facundo Cabrera, que no hay qué. ¿Qué dice? ¿Cómo decía? Que la pobreza es lo más... Lo más caro en la existencia, algo así. Lo más caro en la existencia. Ah, que dice... Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Exactamente. Entonces digo, si de por sí ya tienen la mala suerte de ser pobres... Todavía los vamos a estar... Como quien dice... Remoliendo o algo así. No, eso es mala onda, ¿no? Pero bueno, Carlos Gadel era... Era muy controvertido. Yo pienso que era... Tenía ideas muy este... No sé, ¿no? Polémicas, quizás. Bueno, espero que les haya gustado. Y os servido. Y hasta pronto.